Música Y sin embargo, digamos, no se ha hecho casi nada y pues tienen una oportunidad porque los pobladores los que quieren vendrán de Huanchaco a Chiquitoy o que otras personas vendrán, digamos, por la Panamericana e ingresarán a Chiquitoy mire cuánta es la facilidad ahora de los medios de comunicación entonces, señores, yo quiero agradecerle, digamos, al señor alcalde por haberme permitido traerles a ustedes mis saludos y decirles que me siento sumamente alegre, satisfecho porque la descentralización trae eso trae mejoras en toda la provincia y así el Consejo en su conjunto así lo mira, que nosotros descentralicemos las ayudas, los servicios Tenemos que tener en cuenta que la priorización en cada localidad es la salud y es la seguridad Pido encarecidamente, señor alcalde provincial de ACOP y alcalde licitado de Santiago de Caos que lo que se ha hecho no quede simplemente en palabras en cuanto al puesto de auxilio rápido queremos ya la presencia de la Policía Nacional porque de qué nos sirven las carreteras de qué nos sirven las obras cuando no tenemos la seguridad y sobre todo la salud, que es un derecho humano tenemos que seguir y seguir abatallando para que en este aspecto se haga realidad y no queden en simples palabras La salud no debe esperar y nuestra población tampoco Se dice un posible rebrote No esperemos que esto se dé Articulemos Articulemos Lazos para sumar esfuerzos, señor alcalde Es un compromiso dado en esta mañana y un beneficio para nuestra población De Santiago de Caos en la provincia y juntos vamos a traer beneficio a la población Salud este día Salud a la prensa y siempre como autoridades dispuestos a servir a nuestra hermosa provincia de Escope como lo venimos haciendo El día de ayer se dio inicio o se puso la primera piedra de la obra del enrocado en el río y esta es una obra que logramos los 11 regidores con la autoridad de la reconstrucción Nelson Chuy y aquí tienen un consejo municipal que yo encabezo con buenos funcionarios con buenos regidores y dispuestos a trabajar con todos los alcaldes distritales que tienen que tener la visión que el pueblo lo primero que necesita es agua es buenas redes de alcantarillado vías de comunicación en óptimas condiciones salud como lo dijo la regidora de Chicama y también trabajar porque la educación es lo mejor que debemos de tener las autoridades para así querer nuestra tierra querer el lugar donde nos cobija donde nacimos y luchar siempre por mejores oportunidades para servir al pueblo que nos dio la oportunidad de sentarnos en un sillón solo para servirlo muchas gracias indicado para realizar la colocación de la primera piedra ¡Bravo! ha llegado un dinero a la municipalidad y se están haciendo estas obras en todos los distritos vamos a estar en Magdalena Ecao hoy en Santiago Ecao mañana en Montezceco en Rasuri después en Chicama en Casa Grande y en el mismo Ascope esto contribuye a mejorar las vías de comunicación anhelo de los chiquitoyanos de salir a la Panamericana y de paso se da trabajo también a la gente de cada lugar cada alcalde ha presentado a la municipalidad provincial a pedido de nosotros las vías que puedan mejorarse ellos han presentado unos expedientillos inmediatamente la municipalidad lo tramitó y el dinero llegó y hoy se hace realidad estos mejoramientos mañana en el sector del distrito de Rasuri en la zona de Montezceco los invito para que concurran y luego de eso va a ser en Magdalena Ecao luego en Casa Grande por el sector de Quinta La Gloria y aquí es más de 3 millones y a nivel de todos los 8 distritos más de 20 millones eso es lo que vengo recomendando desde la mañana que estuve en Casa Grande y lo hago a todos los medios de Paiján de Chocope de Cartabio de Casa Grande que la misma población se inmiscuya y haga que la obra se haga bien para notar la diferencia pues hemos visto obras que hizo el gobierno regional durante la gestión de Luis Alberto Valdés Farías que vino el agua y la desapareció hoy yo invoco y hago esa exhortación que la población misma fiscalice las obras a realizarse y tenga cualquier denuncia pero probada que las puertas de la municipalidad están abiertas como los que se escucha de Paiján el milagro estoy llamando a los que tengan dudas que lleguen a la municipalidad provincial se les muestra el expediente y se llama a los profesionales y se ve si tienen la razón o no nosotros hemos luchado por este concreto pero lamentablemente el estado tiene ciertos parámetros pero al menos se van a mejorar las vías que queden lo mejor posible